Un nuevo tutorial, bueno vamos a estar haciendo lo que es un lanzaguisante sencillo para nuestro mundo de pixel art 2D Así que ya sabes chequete los demás tutoriales, dejen una manita arriba y suscríbete activando la campana Muy bien gente, si es que llegaste a jugar plantas contra zombies, dime que te pareció lo que es ese juego y pues ahorita volvemos Y que pasa chavana que te arriesgas a bienvenidos a lo que es otro bonito tutorial pixel art 2D Este pixel art ya lo habíamos hecho pero pues para los que no sepan porque estamos rehaciendo varios de los videos Pues hay un video explicando el por qué, vale, solamente busquenlo o si no quieren solamente les mando el link y listo Perfecto, materiales para hacer lo que es este, concreto negro, concreto verde, concreto verde lima y concreto blanco Pueden ser estos de aquí, pueden ser en lanas, vale, perfecto Nosotros con lo que es el color negro vamos a colocar lo que es una base aquí en el piso con el color negro Uno, pum, arribita colocamos lo que es un concreto verde lima y a la izquierda un negro Arribita otro negro, tres limas a la derecha, uno, dos, tres Siete verdes normales hacia la derecha Siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lo que es un lima, un negro, un lima Ahí donde está el lima volteamos uno más al lado izquierdo y en la esquina del segundo vamos a colocar lo que es un color negro Tres verdes a la izquierda y volvemos a la parte de arriba, vale Aquí arribita subimos en la escalerita con lima Al lado izquierdo vamos a colocar verde hasta para el verde de abajo Antes de lo que es el lima, encima del lima tres limas y después un negro Arribita otro color negro, un verde, tres limas y todos los, bueno, cinco verdes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un negro, tres verdes Uno, dos, tres, dos limas Uno, dos Subimos en la escalerita, aquí mismito en el lima con un lima Tres limas a la derecha Uno, dos, tres Un color negro Debajo de este color negro vamos a colocar lo que es otro color negro Un lima a la izquierda y debajo de la lima un negro Volvemos a la parte que habíamos dejado descubierta y colocamos lo que son cuatro verdes Un negro Un verde Un negro Todo lo demás de verde hasta uno antes de lo que es el verde de abajo para colocar lo que es un negro Tapamos los verdes con color negro y después colocamos dos verdes Dos negros Y todo lo demás de verde hasta para las limas Encima del negro un negro, esquina izquierda con lo que es un negro Todo lo demás de verde hasta para el verde Un negro Un verde Un negro Todo lo demás de verde hasta uno antes del negro de abajo Esquina izquierda con lo que es un color negro Al lado derecho vamos a colocar verdes Hasta tapar los verdes de aquí luego Encima del negro otro color negro Dos verdes, dos negros, tres verdes, un negro Tapamos los verdes con negro Cuatro verdes Dejamos un espacio y colocamos lo que es un color negro Dos verdes, tres negros En el apartado de donde están los dos verdes del lado derecho Colocamos lo que es un verde y un negro Repetimos lo mismo arriba En la escalera hacia la izquierda con dos verdes Y un negro ahí encima del negro Tapamos estos tres bloques con color negro Y en la esquina del lado izquierdo Vamos a colocar lo que son tres negros Uno, dos y tres Del lado derecho colocaríamos lo que son tres verdes Y tres negros nuevamente En la esquina derecha colocamos lo que es otro color negro Y todo lo demás al lado izquierdo con color verde Hasta tapar los negros del lado izquierdo Y un color negro más Esquina izquierda nuevamente con color negro Y después colocamos lo que son cuatro verdes Uno, dos, tres, cuatro Cinco limas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dos verdes Uno, dos Un negro Esquina derecha coloqué es otro color negro En total cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí colocaríamos un verde Un lima y un negro Tapamos los dos verdes con color negro Al lado izquierdo donde está el color negro de arriba Colocaríamos lo que es solamente un verde Que ya está Y todo lo demás de lima Hasta tapar los dos primeros verdes del lado izquierdo Para colocar tres verdes y un negro Arribita un negro Un verde Todo lo demás de lima Hasta pasarnos uno más de la lima de abajo Colocamos lo que son dos verdes Un negro Un verde Tres limas Y un negro Arribita el color negro Otro color negro Un lima Dos negros Un lima Dos verdes Y todo lo demás de lima Hasta tapar el primer verde que veamos Bueno, el único que hay de este lado Colocamos encima del negro lo que es un verde Un negro Ponemos una guía de tres Uno, dos, tres En el cuarto un color negro Quitamos la guía Subimos en la escalerita al lado izquierdo con color negro Del lado derecho dejamos lo que es un espacio O sea, una guía Y colocamos lo que son tres negros Uno, dos, tres Quitamos la guía Y ahora sí, todo lo demás de lima Hasta tapar la lima que está antes de los dos negros De los dos negros colocamos dos negros Una lima y un negro Arribita hacemos lo mismo Un negro, una lima, dos negros Siete limas Siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos negros Tapamos la lima con la lima Encima del primer negro un color negro Dos verdes Un negro, un verde, un negro Arribita un negro Cinco verdes a la derecha Un color negro Un lima Un blanco Tapamos las limas antes de lo que es el color negro Encima del primer color negro un blanco Un negro Cuatro limas Uno, dos, tres, cuatro Un blanco Dos limas Dos negros Un lima y un negro Arribita lo que es otro color negro Un lima a la izquierda Dos negros Dos limas Dos limas Un blanco Un lima Dos negros Dos limas Un negro Cinco limas Dos, tres, cuatro, cinco Dos blancos Un lima Uno nada más Dos negros Dos verdes Dos negros Tapamos los verdes con dos negros Dejamos dos espacios y colocamos encima de la lima un negro Una lima después Dos blancos Todo lo demás de lima hasta pasarnos los primeros dos limas que están solitos Después un blanco Dos negros Un blanco Dos limas Dos negros nuevamente Un lima y un negro Arribita otro color negro Una lima a la izquierda Dos verdes Una lima Un blanco Y un negro Esquina derecha con lo que es otro color negro Tres limas Y un negro Tapamos las limas con color negro Y nos ponemos en la parte donde está el color blanco Encima del blanco Colocamos lo que es un negro Todo lo demás de lima hasta tapar los dos blancos Y después un negro Esquina derecha con lo que es otro dos negros Cinco limas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y dos negros Tapamos las limas con color negro Y listo gente Hemos terminado con nuestro pixelar de Ahí está Mira se ve bastante fachadito De lanzaguisantes El lanzaguisantes Este normal El verdecito Si quieren que haga lanzaguisantes de hielo Pues déjenme en los comentarios Que si les gustaría que hiciéramos más tutoriales Así sencillitos De todas maneras voy a estar haciendo Tantos sencillitos como difíciles Para los próximos videos Así que estén atentos Porque pues este video Ya lo habíamos hecho anteriormente Hace como unos ocho o nueve años Pero resultase ser Que pues la historia Ya les conté en un video Que pues los tenemos que rehacer Por que ustedes saben Porque hay muchos tutoriales Que pues no podemos perder Muchísimas gracias Recuerden que ahí están las redes De las... Ahora sí que mis redes El Titox Está el Insta Está el Discord Ahí está el Twitch Y por si nos quieren visitar Y pues para los que están en el servidor Pues luego les ponemos lo que es Las cosillas del creativo Cuídense gente Y pues dale like Y señoritas también Bye bye